El Congreso de la República del Club Ancas otorga un expresente de licoma de reconocimiento al señor Fabián Coqui Noriega Brito, de la provincia de Asunción. Por ser un propósito de la de la vida y por ser un propósito de la vida, al estar invalorables, aporte en favor del desarrollo de la región Ancas y a su población. Gracias.